¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz día para todos ustedes, feliz viernes, ya viene el fin de semana, bienvenidos a los 30 minutos más trending de la televisión, yo soy Raina Anciani y esto es En la Web. Estamos primero atentos a ver cómo está avanzando en ese esfuerzo, pero nosotros no dejaremos en ningún momento denunciar ningún atropello por parte de esa dictadura. También nos pueden sintonizar a través del Apple TV de cuarta generación, porque EBTV como siempre pone a disposición de todos ustedes todas nuestras plataformas digitales. De inmediato iniciamos comentándoles cuál es esa pregunta del día que realizamos el día de hoy a través del Twitter y hoy estamos preguntando, ¿cree usted que se liberará una orden de captura de la Interpol contra Nicolás Maduro o contra Maduro? Dice 60% de las personas que han participado, eso es seguro y 40% piensa por el contrario que no pasará. Así que esta es la pregunta que les presentamos el día de hoy en En la Web. Los invitamos a que ustedes participen a través de arroba EBTV Miami, por cierto, el mismo usuario también en Facebook e Instagram. De inmediato pues iniciamos nuestro recorrido por esas etiquetas que son tendencia este viernes. En este caso iniciamos con el hashtag Maryland, el hashtag tiroteo, el lamentable pues tiroteo que enluta nuevamente a todo el país, a Estados Unidos, predomina en las redes sociales. Los hashtag Maryland y tiroteo están presentes en la web y es que las víctimas fatales ya son cinco que ha dejado hasta ahora este ataque que se considera incluso premeditado por parte de este hombre quien habría amenazado en reiteradas oportunidades al periódico en redes sociales y que incluso hablaba de alguna demanda de difamación por lo que lo involucra directamente con este medio de comunicación, algo distinto a este tipo de masacres que se han visto en años recientes acá en Estados Unidos. Así que vamos a chequear de inmediato como lo reseña la cuenta de Instagram de la casa arroba EBTV Miami y dice Tiroteo, hombre abre fuego contra varias personas en el periódico Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Hasta los momentos cuatro personas fallecidas, esto fue cuando se generó este incidente. Vamos a tratar de escuchar este video con el reporte que se generó. El alguacil confirmó a Fox News el saldo de múltiples víctimas, información que publica Carla Angola en su cuenta de Twitter. Bien, estos fueron los reportes que surgieron en el momento que se dio a conocer esta lamentable noticia, este nuevo hecho violento que se genera acá en Estados Unidos en pleno debate contra el manejo de las armas. Sabemos, demócratas y republicanos y también los ciudadanos comunes, pues generando mucha polémica en torno a lo que debe hacerse o no en este país. De inmediato vamos a revisar también otros portales de noticias que, por supuesto, el mundo entero está reseñando. Esta información también, pues, por que en este caso se generó en la sala de redacción de un medio de comunicación, de un periódico. Así que vamos a revisar. Dice, solo hay un sospechoso, asegura la policía tras tiroteo en Diario de Maryland. El teniente Ryan Rashford, portavoz de la policía del condado de Ana Arundel, donde tuvo lugar el tiroteo, explicó que solo hay un sospechoso, es nuestro único sospechoso, un hombre blanco que está bajo custodia policial. Varias fuentes han identificado al pistolero como Jarrod Ramos, un hombre con un historial de pelea de larga data contra el periódico, publicó este jueves el propio Capital Gazette. Recordemos que este periódico, este medio de comunicación es de los más antiguos en todo Estados Unidos y aunque es un medio local de Maryland, es una ciudad importante porque es una, pues, área muy cercana a la capital de los Estados Unidos y, pues, pues, vimos cómo incluso el propio diario tuvo que publicar o darle cobertura a la información que se generó en su propia sala de redacción. Muy duro este golpe. Vamos a seguir chequeando. En este caso, vemos cómo ya los medios digitales están minuto a minuto actualizando la información. En este caso, se dan los nombres de las personas, lamentablemente, las cinco fatalidades producto de este incidente. Ahí las tienen. Las cinco víctimas mortales del tiroteo en la redacción del periódico. Aparentemente, según los reportes, se trata de cuatro periodistas y un empleado en el área de ventas quienes resultaron, pues, muertos tras la acción de esta persona, de este asesino. Vamos a chequear este reporte porque ya se están difundiendo más datos sobre este presunto asesino que, pues, habría de alguna manera realizado este ataque. Sabemos que fue con una escopeta. Vamos a tratar de leer la información. ¿Quién es Gerard Ramos? Lo que sabemos sobre el sospechoso de cometer masacre en el diario Capital Gazette. La policía identificó a Gerard Ramos, de 38 años, como el sospechoso de haber atacado a tiros el jueves en la redacción del periódico Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Ramos mató a cinco personas e hirió a otras, según el Baltimore Sun. Ramos, residente de Laurel, Maryland, demandó al periódico en el 2012 acusando a un ex reportero de difamación. Luego de que el periodista escribió un artículo sobre la acusación de acoso de la que Ramos se declaró culpable, reportó el Capital Gazette. Así que esta denuncia de difamación, pues, sirve como precedente. Aunado a esto, sabemos que los reportes hablan de denuncias en el Twitter, particularmente contra esta institución o este medio de comunicación. De inmediato nosotros vamos a estar chequeando también lo que circula en el Twitter, como ya les comentamos, estas etiquetas son tendencia, por supuesto, por lo grave de este suceso. En este caso, Donald Trump reaccionó de esta manera, esto fue este jueves, apenas se dio a conocer la información. Dice, justo antes de partir a Wisconsin, fui informado del tiroteo en Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Mis oraciones y pensamientos van con las víctimas y sus familias, gracias a todos los oficiales de primer auxilio, quienes están actualmente en la escena. Así que esta fue la forma en que reaccionó el presidente Donald Trump, pues, quizás un tradicional mensaje ya lamentablemente para este repetido evento en Estados Unidos, como son los hechos violentos por armas. Vamos a chequear lo que dicen los usuarios, Diane Pérez dice, luto en el mundo del periodismo, mueren cinco colegas del diario Capital Gazette en Annapolis, Maryland. Tres más resultaron heridos tras un tiroteo en la sala de redacción del periódico. Por supuesto, las personas reaccionando en torno a este lamentable hecho. Rafael Sarmiento también coloca cinco muertos en el tiroteo en Maryland. Ya enviaron thoughts and prayers. Esta es, de alguna manera, pues, las dos palabras claves que siempre utilizan los líderes. Y esta persona coloca los políticos o aún no, infórmeme, haciendo uso del sarcasmo en torno a que siempre ocurre lo mismo, siempre se pronuncian con las mismas reacciones. Ruido en la red, dice esta cuenta, van cinco muertos por el tiroteo en un periódico en Annapolis, Maryland, en Estados Unidos. Y colocan allí esta infografía, tiroteo a Annapolis, Maryland, que tiene varios datos de este incidente. Un sujeto disparó contra varias personas en el periódico. Las autoridades detuvieron al principal sospechoso. El sujeto atacó a las víctimas en la sala de redacción. Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas. Así que parte de la información se está difundiendo a través de las redes. Otro usuario, Pérez David, dice, en los Estados Unidos vivimos en paz, tranquilidad y armonía. Porque las armas no matan, sino solo los hombres que las usan. Hashtag ironía, hashtag cosas mías. Pues sí, obviamente el debate de las armas se enciende, toma una nueva dimensión con este nuevo hecho violento. Así que por supuesto las redes sociales van a estar seguramente por unos días hablando mucho sobre este incidente y sus consecuencias. Hacemos una breve pausa, regreso más de lo que es Tendencia Hoy en la web. Tendencia Hoy en la web.